Aparentemente fue la causa de caída de rayos que se produjeron los focos antes de ayer, alrededor de las 15.30 más o menos, fue que nos dieron aviso y tomamos intervención. Bueno, esto obligó que el personal tuviera que trabajar durante largas horas en la madrugada para tratar de controlar las llamas que casi llegan hasta la estancia de La Esperanza. Más de 250 hectáreas se vieron afectadas. Veíamos ayer los videos, horas de muchísimo trabajo. Sí, sí, en realidad se quemaron alrededor de 625 hectáreas. Ah. Sí, ayer cuando terminamos las tareas, cuando lo vimos por controlado el incendio, que se quedó haciendo guardia de ceniza, hicimos un relevamiento, un cálculo, los cálculos son más o menos 625 hectáreas. Bautista, transporte de pasajeros. Consulte presupuesto al 0-280-1542-21-523. Que se quemaron. Y sí, en la primera jornada cuando llegamos, hicimos una evaluación de cómo estaba avanzando el incendio y, bueno, corría riesgo por ahí en horas de la noche. Nos pusimos a trabajar sobre el casco de la estancia porque corría riesgo de que las llamas llegaran hasta ahí. Trabajamos para evitar eso, para dividir en fuego en dos y que pasara por los costados. Y trabajamos sobre un flanco, que era el que más actividad tenía. Y ayer, ya con una máquina de viabilidad provincial, pudimos ensanchar las brechas y en horas de la tarde ya no había actividad dentro del perímetro, no se veían columnas y quedó personal del establecimiento de la reserva haciendo guardia de ceniza. ¿Cómo estaba el tiempo? ¿Había ventoso? Porque eso también ayuda a que se propague el fuego. Y evidentemente también la sequía de la zona posibilita que pasen estas cosas, lamentablemente. Fueron dos jornadas de viento ayer en horas del mediodía y pasado el mediodía se intensificó un poco el viento, era lo que sabíamos del pronóstico. Si bien no cambiaba mucho de direcciones, pero sí un poco rotaba en la dirección que tenía, pero lo podíamos ir previendo por el pronóstico y eso nos ayudó mucho a trabajar, a utilizar el viento para poder utilizar las brechas de ensanche y también contrafuegos, que fue con lo que lo pudimos controlar en el día de ayer. Un poco es lo que hemos venido hablando todos estos días. La sequía, la humedad relativa al ambiente tan baja que hay, las pocas precipitaciones que hemos tenido, hace que toda la vegetación esté sufriendo un estrés hídrico que ante cualquier foco, ante cualquier mínima dimensión, enseguida el incendio se generaliza y con los vientos que reinan acá en la zona, por supuesto que tienen un comportamiento mucho más extremo. En Frío Técnica, te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámara frigorífica, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica. Frío Técnica. Frío Técnica. Frío Técnica. Frío Técnica. Frío Técnica.